La sede de la seccional de la UIS de Barranca Bermeja sirvió de escenario para los diálogos regionales incluyentes del gobierno nacional. El alcalde de distrital Alfonso Eljas destacó la importancia de este ejercicio democrático. Consolidación del hospital regional como hospital con el más alto nivel, donde podemos tener todas las cirugías, todos los tratamientos, todos los procesos médicos que hace muchos años están necesitando. Y lo segundo, todo el fortalecimiento de la Universidad Pública de Barranca Bermeja que presta todo el servicio alrededor y pensamos que Unipaz puede ser y debe ser ese gran centro educativo de la región de Magdalena Medio. La ministra de Minas y Energía Irene Vélez lideró este encuentro. Que la transición energética justa será gradual, será responsable, atenderá a cuáles son las necesidades de transitar también en el sector laboral y que aseguraremos que esta que es una región bellísima y no solamente rica en petróleo sino también rica en agua, rica en biodiversidad y rica también en esta radiación solar que nos tiene ahora un poco acalorados, que esas fuentes adicionales de riqueza natural sean las nuevas fuentes económicas de esta región. Lo propio hizo el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria. Porque es que en la medida en que desarrollemos el ferrocarril, que desarrollemos el río, que posibilitemos el acceso, vamos a tener un turismo nacional e internacional que nos va a dar ingresos nuevos y frescos y el cuarto frente es el de la paz total que de alguna manera engloba a todos los demás y en el que hemos dicho claramente desde la gobernación de Antioquia que apoyamos esa decisión del presidente Gustavo Petro. Más de 3.000 personas provenientes del Magdalena Medio se dieron cita en este encuentro con el gobierno nacional de Gustavo Petro.